hola chicos cómo están el día de hoy acá en checkerline vamos a grabar un nuevo episodio de rebel team c y estábamos viendo que nos faltan aún cosas sobre todo diamante yo creo que es una de las cosas que más me falta que no tengo la verdad nos ha costado muchísimo encontrar y hasta el momento no encontramos así que nada vamos a ir a seguir explorando tengo el set roto ya lo sabemos pero acuérdense que tengo el otro en la mochila o sea tengo otro set guardado acá ya se dan cuenta lo ven y comida tenemos así que tranquilamente podríamos ir a ver el otro sitio de huevo como que sacar un poco eso no que hice hijo mío porque hago eso y vamos a plantar zanahorias la verdad que no se puede porque necesito la herramienta no importa bueno no voy a dejarla no voy a hacer una desgracia porque quiero no quiero hacer una desgracia con mi granja lo saco no con mi granja no sino con el otro entonces tenemos dos tendríamos dos objetivos en este momento que es uno hacer encontrar diamante que es para hacer la gallina que nuestra velocidad y nos da huevos todo el tiempo y el otro es juntarte la araña para obviamente hacer otra mochila entonces esos son nuestros dos objetivos por ahora obviamente más adelante queremos más objetivos y seguir encontrando mineral extraño como este por ejemplo pero ese no es tan extraño porque ese se encuentra siempre en la superficie de la tierra entonces no es tan extraño que lleguemos y la única herramienta que lo puede sacar solamente es esta pistola que es genial que la verdad que la encontré en una nave una nave marciana pero que ya no hemos podido encontrar otra nave marciana en el mapa o sea de lo que hemos avanzado que igual no ha sido poco igual fíjense bueno el mapa es mucho más grande podríamos seguir explorando y vamos a seguir explorando definitivamente están viendo las fronteras pero por ahora tenemos una mina grande que explorar y un desafío que ver qué es lo que podamos encontrar bajo esa mina esta mina me encontramos por una estupidez mía que yo agarré y me puse a cavar hacia abajo todo el rato y por casualidades de la vida me encontré con esta mina y la verdad que estoy muy feliz porque me ha servido mucho o sea he sacado bastantes minerales que estoy recién conociendo que algunos que no conocía y otros que sí pero que aún no le encontramos una utilidad entonces voy a empezar a sacar este coper igual porque ese es un coper normal copera o sea es un coper normal pero tal vez porque hay dos tipos de coper chicos eso estábamos viendo en el episodio anterior que habían dos tipos de coper no solamente uno coper es coper no entonces como lo sacamos súper rápido que nos tomemos un segundo en sacarlo no ya bueno y ahí está mi peor enemigo de la vida que es el ender obviamente y el tipo seguramente va a venir a hincharme las pelotas y este fue uno que ya la habíamos pegado pues voy a echarme para atrás porque obviamente nos encontramos con este tipo que tiene un fíjense que tiene una un arco que brilla tenía un arco que brillaba a mí ya las cabecitas sinceramente ya no me da lo mismo no las necesito o sea las voy a matar siempre porque no no es algo que necesite en este momento ya antes las coleccionaba mucho pero ahora ya no las coleccionan entonces quiero ver cuánto me queda las armaduras no me queda mucho pero quiero que me lo rompan definitivamente porque obviamente no me conviene ponerme otra armadura por ahora y para qué para que se gaste una y la otra no se gaste un disparejo por decirlo así no me conviene para nada eso probablemente estas cosas las tirar a la lado y nosotros quedamos que esto es esto es redstone si esto redstone entonces el resto no lo voy a sacar porque ya tengo bastante redstone pero quiero sacar esto y poner probablemente un fíjense que esta agua no me deja avanzar pues probablemente ponga esto acá solo porque quiero caminar no no quiero que me moleste entonces ahí había abajo copper pero no lo voy a poner porque da lo mismo no en este momento da lo mismo no no es algo muy importante queremos armar un camino camino dócil bueno para poder obviamente seguir investigando ahí arriba tenemos copper igual por lo menos en este momento ok hay un poco que la cagué entonces voy a sacar eso que puse entonces voy a romper un poco más acá porque no veo la verdad veo súper poco bueno ahí si rompí ese otro bloque y la un poco que la embarré el agua vinose acá y todo el tema entonces quiero ver si es que si es que paso por acá tal vez eso no es diamante esas son gemas que aún no se para qué sirven necesito diamante como loco no no he encontrado no no hay agua no 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 hay entonces entonces hicimos como un pequeño túnel que claro obviamente nos sirve para pasar sin que tengamos que ver el agua o sin que tengamos que ver el agua no les vamos a sacar todo esto esto es red esto es green o este es mi peor enemigo entonces me prefiero esconderme porque él no llega acá como es tan alto no no llega entonces ya estoy casi casi listo con el tema de que me rompan toda la armadura creo que me la rompan creo que lo he dicho 10 veces pero creo que me la rompan si o si igual lo que me tiene tranquilo es que claro ya tenemos una subida y una bajada súper bien hecha al entrar y salir de la mina así que en cualquier emergencia si yo muriera por decirlo así ya sabemos que podemos entrar fácilmente y salir que cuando recién llegué tenía mucho miedo porque decía como mierdas voy a salir de aquí o sea me quedo sin armas y en ese entonces todavía no sabía que que esta pistola rompía así en ese tiempo aún estaba en pañales con el tema de la minería o sea soñaba que bueno tenía que llevar muchas picas no pero ahora en día ya no es necesario hoy en día simplemente traigo traigo picas por si acaso o sea y son de hierro que tienen mayor durabilidad no por ejemplo eso no me sirve de nada esto tampoco me sirve de nada entonces la traigo los traigo porque claro digo bueno que hay tal vez que hay arriba hay un marciano fíjense entonces lo voy a hacer caer lo voy a hacer caer vieron la distancia que tiene o sea vieron la la el alcance que tiene de minar eso o sea es gigante y aún no me rompen las armaduras porque no es como que una pendejada entonces no quiero bueno yo siempre digo no quiero sacar tanto tanto de esta mierda que para saco bueno si siento que llenamos con esto voy a botar un poco no voy a gastar espacio en ello entonces acá se acabaría nuestra mina de este lado por lo menos y esto sigue siendo interesante por lo menos de este lado si se acabaría pero bueno no importa voy a sacar esto igual puedo seguir cavando si que no hay problema vamos a ir al otro lado ahora y ya después decidiremos si seguimos cavando no quisiera sacar por ejemplo esta piedra pero fíjense que no me deja o sea el hijo de su madre no me deja solo quiero ver un poco nada más y este sigue siendo lo que hay que tener mucho cuidado es con la lava la lava uff ahí si nos jodimos la vida ahí pierdes y ya no hay forma de voy a minar ahí pero obviamente quiero tener mucho cuidado porque no no entonces voy a sacar la linterna ya entonces igual no podemos sacar esa piedra que queríamos si ehh ehh ehm ehh Es para lo único que me serviría Este bloque Ah, tengo una piedra, Ender, fíjense Parece que esta pistola Si lo saca Ojo Podríamos traer a lo mejor El agua Tal vez Pero vieron que lo cierra solo Eso es una locura Como que voy a tener que traer mis propios cubos Entonces voy a Sacar el sobrante Que obviamente no nos equivocamos Y el oro Viene también muy bien Esa cabeza no me sirve de nada Y eso no puedo decir de nada Entonces voy a botar a la lava Las cosas que no me sirven Probablemente Entonces queremos seguir tapando esto Uy, me equivoqué Queremos seguir tapando esto Queremos seguir tapando eso, ¿no? Y fíjense que allá hay algo que no conocía Pareciera que no Es algo diferente Vamos a romper un poco para allá Fíjense el alcance que puede tener Desde allá hay algo que no conocía Desde allá hay algo que no conocía Ansied friend spora Dice Frozen meat Carne congelada Raro Bastante raro Lo fácil que puede ser Minar con esto Lo fácil que puede ser Minar con esto Tapé ahí Fue una estupidez Pero bueno Y la verdad era seguir para el otro lado Pero al final seguimos rompiendo para acá Nos salió material que ya hemos tenido O que ya hemos encontrado Lo raro es que no me ha salido el diamante O sea, como después de tanto no sale ¿No? Un poco raro la verdad Y... No sé Así que nada chicos Esto va a ser por el día de hoy la verdad Espero que les haya gustado Ya saben chicos Suscríbanse Déjenme un like Comenten abajo el video Y ya saben que Si les gusta mucho el canal Y creen que el contenido que hago Es bueno chicos Eh... Podrían compartirlo con sus amigos Eh... Sería increíble Sería genial Yo les agradecería O... Les agradecería muchísimo Eh... En serio Demasiado O sea Que... No Uff Me salvé Les agradecería muchísimo chicos Disculpen si no seguía hablando Pero es que me están atacando Y la verdad que Miren Acá hay otra cueva Por ahora me va a tapar ¿Ok? Porque necesito recuperar ya Pero sería increíble Eh... Que lo compartieran Yo les agradecería mucho 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 Me ayudaría mucho también Y eso chicos Gracias por verme Les agradezco mucho Por verme Eh... Espero que sigan disfrutando El contenido que estoy haciendo Eh... Espero seguir grabando Minecraft Y seguir haciendo esto Porque es lo que amo Y lo que me gusta Y eso chicos Ya los veo pronto Cuídense